¿Cuáles son las novedades de MillSight? Las novedades de MillSight principalmente tienen que ver con la amplia cobertura de las soluciones. Que vamos desde la instalación, la parte de la eléctrica, pasando por automatización, control, robotización, para llegar, si subimos un poco en la escala, para llegar al ERP. Esa cobertura que tradicionalmente MillSight no llegaba, ahora ha ampliado su cobertura en este amplio catálogo de soluciones, que da una cobertura en to end a los requisitos del cliente. Traemos dos modelos robóticos, uno más de atención al público y uno más colaborativo, que sirve para la gestión del inventario o cualquier interacción con el humano sin tener que, de forma segura. La automatización y la inteligencia artificial son dos tecnologías que forman parte de una solución única. Tradicionalmente, hemos trabajado con visión artificial y con robótica para automatizar procesos o para el control de calidad de las operaciones. La inteligencia artificial ha evolucionado mucho y nos permite dar soluciones avanzadas a procesos más complejos. Existen retos específicos, pero voy a intentar centrarme en retos generales. Creemos desde MillSight que las empresas tienen que tener un rol más claro con sus iniciativas de transformación, con los business case, para saber cómo priorizarlas y saber el retorno de las mismas. Generalmente, estamos trabajando mucho en retos de gestión de datos, retos de seguridad, que es un reto importante en el sector que está cada vez más condicionando las soluciones que implantamos, y en retos relacionados con la asociación tecnológica. Desde el punto de vista del expositor, es un evento ideal para compartir con otros proveedores del sector y sacar experiencias comunes. Colaborar es fundamental en esta industria. Para el cliente, creo que es bueno para conocer distintas tecnologías en las que puede obtener la mejor solución, comparando distintos expositores y viendo cómo aplicar las tecnologías en su propio proceso.